Sinaloa, una tierra rica en historia que nunca terminamos por descubrir, como lo es la pirámide de conchas de El Calón en Esquinapa, un gran tesoro considerado así por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una travesía sin igual que nos permite estar en contacto con el medio ambiente. Partimos de El Mezcal surcando las aguas de un enorme lago a bordo de sencillas lanchas. Atravesamos manglares para continuar el recorrido a pie, interactuando con la naturaleza hasta llegar a la pirámide de conchas, El Calón. Se trata de la pirámide más importante en el estado. Es una pirámide hecha totalmente de concha y creemos que es la única en la costa mesoamericana. Bueno, hemos hecho algunas inspecciones en años pasados y definimos que el perímetro es de 100 metros de base y tiene 25 metros de altura. Y en la parte donde estamos es una plataforma donde creemos que había un templo ceremonial donde hacían sus rituales. Habría que investigar, pero suponemos que tiene que ver con los recursos marinos y el intercambio con la sierra. Un tesoro natural que compartimos con el mundo. La idea aquí de la visita es trabajar con turismo del estado y proyectar una especie de turismo de aventura, pero protegiendo la pirámide, ¿no? Todo depende del centro INAH y del gobierno del estado que tengan interés en explorarlo y que podamos llevar a cabo la investigación. La pirámide de Conchas, el Calón, un sitio arqueológico ubicado al sur del estado. Un tesoro natural que enriquece nuestra historia. ¡Gracias! 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 Gracias.